Hay dinero pero no hay voluntad política para reconvertir las cuencas mineras. Es lo que dice Podemos Aragón que hoy ha presentado un informe sobre el uso de los fondos europeos para reorientar los proyectos e ir a una transición que asegure el futuro del territorio. Es necesario dar una respuesta a las cuencas mineras para que puedan seguir viviendo más allá del carbón. Lo dice Podemos y asegura que no es un problema de dinero sino una falta de liderazgo político. Es urgente y necesaria una salida para el futuro de las cuencas mineras. Así lo ha manifestado hoy Podemos Aragón. Denuncian que hay dinero para la transición en el territorio pero hay una falta de liderazgo por parte de las instituciones. Se basan en un estudio que analiza cómo se utilizan los fondos europeos y lamentan que habiendo una partida de 200 millones de euros para Aragón no se haya presentado nada. Para Aragón son 200 millones de euros para todo el periodo. Y ahora mismo estamos en la mitad del periodo. Empezamos a preguntar al ministerio, son diferentes ministerios que se encargan de los fondos sociales europeos y FEDER y nos dijeron que no, que efectivamente no se había pedido todavía o no se había aprobado o asignado ninguna cuantía. Lo cual nos hace preguntar cómo es posible que a mitad del periodo de ejecución de este FEDER y de este fondo social europeo no se haya asignado ningún proyecto. Apuestan por una transición justa y ecológica y que se tenga en cuenta a los trabajadores, en especial a los de la comarca de Andorra. No llega dinero de Europa pero tampoco del Plan Miner. De los 44 proyectos presentados ninguno ha llegado a esa comarca. Ni uno. No puede ser que la única comarca aragonesa donde todavía a día de hoy se extrae carbón y donde tenemos la térmica de Andorra no se esté emprendiendo ni un solo proyecto con fondos públicos millonarios. Todo el dinero vuelve a ir otra vez mayoritariamente a Fraga, a Mequinenza, lugares donde afortunadamente sí que hay un desarrollo alternativo sobre todo de la agroindustria. Y de los 750.000 euros recogidos en los presupuestos de Aragón en este año tampoco llegan para el Plan de Reindustrialización para las Cuencas Mineras.